México sufrió, batalló, pero al final lo consiguió. Bajo la lluvia en el Azteca pudo remontar un 0-2 en el global ante Honduras, empatándolo en el último minuto y después en la tanda de penales sellar su boleto al Final Four de la Leagues Cup y un lugar en la Copa América del próximo año. La primera misión frente a la H era no recibir goles y por poco falla. Anthony Lozano estuvo activo en el ataque y jugando a la contra puso a temblar al arco mexicano en par de ocasiones. Sin embargo, la presión constante del tri dio sus frutos en el cierre del primer tiempo, cuando en un tiro libre Luis Chávez anotó con su exquisita pegada. Ya en la segunda parte, el equipo de Jaime Lozano lo buscó de todas las formas. Julián Quiñones y Santiago Jiménez entraron de cambio junto a César Huerta y el asedio fue mayor. Sin embargo, la defensa catracha más el portero Edric Mengíbar mantenían el marcador. Todo esto hasta que en la última jugada, en el 90 plus 10, Edson Álvarez rescató un balón dentro del área y la mandó a guardar. Con esto se forzó el tiempo extra donde no hubo más celebraciones y entraron los tiros desde el punto penal, en los que México anotó cuatro, mientras que Brian Roches y Andy Najar fallaron. Eli abajo, casi al centro, pero engañó al portero Malagón. Así es que sigue un dura vivo. No me parece que fue un gran penal, Barra, porque lo hizo casi al centro. La suerte de él es que lo engañó, pero no. No, sí, pero no me parece que es un gran penal. Para mí no me parece que es un gran penal. ¿Pero es un gran penal ejecutado? No, 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 no. A mí me parece que lo anotó con categoría. Bueno, es importante que lo anotó. Viene el Salah mexicano, pero este Huerta, Huerta lo va a fallar. Tiene una pinta de fallarlo Mario Figueroa, impresionante. Le veo como cara de loquito ahorita. Lo veo asustado a Huerta. Vamos, Mengíbar, viene Huerta, le va a pegar Huerta. ¡Mengíbar! ¡Mengíbar, sensacional! Le veíamos la cara a Huerta, andaba perdido y Mengíbar la tocó barra. Muy bien, Mengíbar. Se hizo justicia porque había adivinado el anterior y esta vez con mucho asiento, Huerta le estiró bajo, se lanzó a la derecha a Mengíbar y puso parejo a los cantones, señores. Honduras con posibilidades de avanzar todavía en la Copa América. Empatados hasta ahora. Lo va a repetir. ¿Qué te pasa, Barton? ¿Qué te pasa? ¡Sos un sinvergüenza! ¡Sos un sinvergüenza! O sea, es que tiene que pasar México. Tiene que pasar México. Lo va a repetir 100 veces hasta que lo meta a Huerta. ¡Sos un bárbaro, Barton! Le va a pegar Huerta en segundo partido. ¡Mengíbar! ¡Mengíbar! ¡Es tu cara, Barton! ¡Mengíbar! 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 Es increíble lo de este árbitro, señores. ¡Ay! Lo va a repetir. Se adelantó otra vez. Lo va a repetir otra vez. Lo tiene que repetir por tercera vez. Por tercera vez lo va a repetir Huerta. Ya lo atajó dos veces, Mengíbar. Es increíble lo de este árbitro. O sea, se ha adelantado la competición de Mengíbar. Pero... Y aquí hasta que Huerta lo meta. ¡Hasta que Huerta lo meta! ¡Y se volvió a adelantar! Gol, gol. Y ahora... Y lo atajó, Mengíbar. O sea, lo atajó, pero... Pero contra este árbitro es imposible. Es imposible. Igual, ¿an qué le hubiera atajado? Sí. Si hubiera sido el mexicano, lo hubiera dado por válido, definitivamente. Lamentablemente fue el portero hondureño. Y bueno, yo creo que hoy sí. Prácticamente... Bueno, depende de Nájar, pero... Siento que... ¡No, sí, sí! Estamos servidos. ¡Qué pena! ¡Qué pena que se haya dado todo esto! En este partido, definitivamente. Yo creo que... Esto es inolvidable. En una forma negativa, ¿no? Es una vergüenza. Vergüenza total, Nájar. Para mantenernos con vida, Nájar contra Malagón. Andi Nájar, los fallos Andi Nájaros duras para repechaje contra Costa Rica en marzo. Porque México tiene que clasificar sí o sí a la Copa América. Y con Cacaf lo demostró una vez más. Bajo la personificación de Iván Barton, árbitro salvadoreño. Que no merece tener café de FIFA con actuaciones tan bárbaras, tan increíbles, tan irrisorias como las de esta noche. Hasta que México clasifique. Agregó nueve minutos en el segundo tiempo. Y le puso dos más a México para que pudiera empatar Edson Álvaro en el 90 más 11. Atajó en dos oportunidades. Edric Benjivar un penal. Lo repitió tres veces. Tres veces lo repitió Barton. Porque solo así podía pasar México. Con ayuda del árbitro. Con ayuda de Barton. Terrible. Reclámenle. Díganle de todo a este árbitro que se lo merece. Y en su cara díganselo. Muchachos, la selección de Honduras nada que recriminarles. Sensacional partido. Un aplauso para ustedes, señores. Porque lo han hecho una serie sensacional en el Estadio Nacional y en el Estadio Azteca. Demostraron tener ese coraje, esa garra catracha que tanto faltaba. Nos han devuelto la ilusión a pesar de esta derrota. Quedamos fuera. Pero por el arbitraje y por la confederación en la que nos encontramos. Marito Figueroa, te cedo la palabra. Bueno, se consumó este robo pletórico. Qué lamentable esas acciones durante el lanzamiento de penal. Por ahí estuvo Mejíbar cerca, cerca, cerca. De devolvernos la alegría un poco. Pero lamentablemente el robo ya está dicho. Vamos a jugar repecha. Bueno, nuestro productor lloró cuando atajó Mejíbar. Una cosa increíble. Pero bueno, Mejíbar intentó en dos oportunidades atajar.